se iba a levantar antes de tiempo se iba a levantar se iba a bajar se tía aquí en medio del campo niña aunque me han dejado solo aquí la judía ha ido con la madre al médico otra vez o algo de eso y yo he dicho yo me a ver lo que tiene mi suegra por aquí mala leche mirad mirad naranjita que tiene para los zumitos mi suegra no compra un kilo dos ella compra una caja mala leche y aquí en el patio este patio este cuando yo conocí a la judía fue cuando alicate este patio vale y solé este vamos puse la solería en fin sé varias cositas más no y esto fue un regalo que le hice yo a mi suegro este de aquí el gran poder entonces lo regalé yo a mi suegro porque mi suegro era mucho de gran poder igual que toda la familia no ellos son mucho de gran poder y se lo regalé lo vi en un en un porbero que lo que lo hicieron y me gustó divina puesto se lo voy a regalar yo a él y se lo regalé yo a mi suegro para descansar mira el que tiene mira estas tejas se las puse yo estaba aquí mala leche y aquí fue cuando yo conocí el ayude haciendo esta obra poniendo las tejas alicatando este 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 patio sabe hice más cositas lo que pasa que poquito a poco después volvimos a hacer otra obra que fue cuando le hice la cocina yo lo que pasa que ya el tema de la construcción como ya la como que lo he dejado un poco no ya desde que estoy trabajando en otra empresa y eso como ya sabéis de mantenimiento pues ya el tema este de arbañilería ya la dejado porque ahora mismo está las cosas en la calle muy difíciles qué es lo que pasa es comprensible por una parte y por otra no si el trabajo vale dos euros por viene otra persona y te lo deja por uno por hablando claramente no si eso vale 200 euros por viene otra persona y te lo deja por 100 euros no es así pero cada persona se tiene que buscar a su avisuela para su casa que vamos a hacerle que vamos a hacerle la competencia en la construcción la construcción uno de los oficios más socorridos que hay que hay muchísimos muchísimos millones de arbañiles y arbañiles claro que cada uno tiene que tirar para su casa y cada uno tiene que que comer le tienen que dar de comer a los hijos no y a su familia normal que cada uno tire para lo suyo pero que está la cosa muy mal si yo ya no podría volver otra vez a lo mismo a la construcción si algún si alguna vez por lo que sea yo me quedo lo mejor un parado algún día donde estoy y toque volver otra vez a coger palau 3 por lo cojo pero solamente paso corre mi familia no para dedicarme otra vez a la construcción porque no quiero dedicarme a la construcción otra vez son muchos quebreros de cabeza y ahora en definitiva tú le 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 metes el lápiz y dice que he ganado la gana honduras ha ganado un poco y todo por lo mismo no lo mismo por la competencia que hay las cosas no puede llegar a lo mejor una persona y te dice coño tú me va a cobrar mil euros por hacer un cuarto baño completo entero montado asesorio y todo y ahora viene otro y me lo hace por 500 pues claro pues ahí viene la competencia que lo que pasa que que como hay tanta demanda de lo mismo y tanta necesidad en todos lados pues es mejor dedicarse a otra cosa vale yo entré en esta empresita y trabajando estoy tirando ya está del día que deje de estar pues bueno pues ya me buscaré la vida por otro lado no siempre me busco la vida siempre escúchame que si algún día me toque poner en la calle a vender lo que sea yo vendo lo que sea pero solamente yo lo que siempre he querido es buscarme la vida para que en mi casa la nevera por lo menos que tenga un par de huevos un par de huevos en el sentido aparte de tener un par de huevos que lo tenga la nevera también que no falte de comer es lo que yo quiero ahora ya el oficio y eso eso ya hoy en día el oficio de si yo me dedico yo soy arbañí yo soy esto yo soy lo otro eso está perdiendo está perdiendo con la competencia de que hay de tantísima y la demanda que hay de tantísimas empresas no y que vamos a ser porque estoy dando esta charla pues no tengo ni idea se me ha venido a la cabeza y yo lo estoy contando leche a mi bravilla y a mis bravillos de cada día porque para mí soy como una familia sabes y los comentarios que nos dejáis cada día pues claro pues otro que contacosa no son así no a quien se la cuento y de la leche de la cuento aquí mi hermana mi hermana me tiene muy visto ya leche ahora viene en fecha muy señalada y de verdad no paro de repetirlo no paro de decirlo no qué pena me da a mí las personas que se quedan solitas en tanto ahora viene nochebuena viene noche vieja y qué pena qué pena de verdad qué pena me dan esa persona de que estén en esa fecha señalada solita ojalá pudiera yo estar con todas esas personas juntas pero como no puede ser que vamos a hacer de verdad ojalá ojalá tuviera una bravilla que viviera cerca de nosotros y vamos a ver que yo estoy sola que tú estás sola vente para acá con nosotros y pasa la noche buena hay mi alma y va a bailar conmigo hasta vamos pero las cosas de la vida no bueno niña pues nada aquí estamos esperando el tren que nos volvemos otra vez para el pueblo verdad y nos quedamos aquí en un camping sí porque he venido para más barato saldría yo creo que sí es que he venido para que tenía mi madre que pedí cita en el ambulatorio y tenía que venir con ella y para venir a verla que hacía tiempo que no que yo no venía a verla por el tema de trabajo y eso porque no puede venir y hoy como la ha cogido de descanso saludable me ha regalado dos naranjas una bolsita naranja me ha regalado mi madre si la coge enseñado en él es que yo ya enseñó cositas así enseñó la caja de naranja a valería por donde va a regalar una bolsita la regala una bolsita nos ha regalado una bolsita naranja a mi madre para los sumidos por la mañana verdad y nada niña que eso que vamos a coger tren y nos vamos otra vez para el pueblo y ahora ya cuando lleguemos a ver qué es lo que hacemos porque hoy quiero hacer unas papas guisas calentitas y calentita porque hace mucho frío y nosotros no comemos papas nunca bueno pero una papas guisas es distinto porque va con carne y su cardito calentito que hace mucho frío bueno pues nada parece que el tren viene con un poquito de retraso así que nos toca esperar aquí un ratito porque pasaba a las 11 y 34 y ahora por aquí que dentro de 10 minutos así que esperar niña pues aquí estamos ya en la cocina vale que nada que eso peinate un poquito porque ten en cuenta que estos vídeos son públicos yo dije pues mucha gente y perdona estoy peinada es que parece que va a 200 en una moto quieres dejar ya de meterte conmigo ya mira la tapo la tapo un poquillo para que ya porque no te ponen una gorra qué dices aquí una gorrita si igual que tú no es una gorrita y la gente no te ve la los malos pelos eso que tiene niña estoy súper cansado y hoy estoy muy cansada si en casa no he hecho nada como ya sabéis acabamos de llegar a casa ahora mismo pero esta noche te ha levantado de madrugar yo no si yo me quedé dormía noche y no me despertaba hasta que sonar despertador he tenido hoy un sueño no sé pero de positivo un sueño de cosas buenas qué bien pues es bueno no me acuerdo de nada pero era todo de cosas buenas qué bien yo me levanto riéndome pues es bueno y yo para levantarme riéndome ay mi alma ay mi alma me tiene que me tiene que abanicar con un billete 500 para yo levantarme riéndome mala leche para levantar riéndome hoy y eso pero he soñado soñado con cosas positivas pues eso es bueno está en mi mente está en mi mente a ver si vienen cositas buenas vamos a ver debería debería ah por cierto deciros que María B.A. que fue la que nos mandó el regalito que comentamos ayer ella nos puso ayer en un comentario público nos puso que le diga igual que lo digamos que no le importa que digamos cuál ha sido el detalle que nos ha mandado lo que nos mandó fue una lotería de navidad eso vale mala leche como nos toque vamos a verte sin que nos dé la dirección te encontraré o sea que el detallito de María B.A. fue una lotería de navidad para el día 22 así que muchas gracias María otra vez de nuevo vale y nada que eso que estoy cansadilla hoy estoy cansadilla es que llevo desde el jueves pasado que es que no paro desde el jueves viernes sábado domingo lunes martes cinco días sin parar de un lado para otro de un lado para otro y mira que desayuna bien si 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 y con esto de que he tenido que estar yendo y viniendo a Bellavista a Sevilla para los médicos para mi madre y todo esto y aparte de eso la casa los niños la comida el colegio ya sabes que me estás cansando a mi leche mira estoy reventada leche bravilla deciros que esta mañana hemos subido el vídeo de comprita a nuestro canal secundario compra con Yudi y Sequi vale que podéis pasar a verlo que estaremos encantados de teneros por allí y si hay alguien que no está suscrito os invitamos a que os suscribáis que lo vaya a pasar estupendo también deciros que en ese vídeo no me pasó nada vale salir eso la bravilla que no la haya visto verlo vale porque vaya a ver que salir eso cuando yo estaba editando ese vídeo mira ella no lo vio lo vio cuando ya estaba editando el vídeo yo no me he reído más en mi vida os lo prometo de verdad eh cuando yo me senté a editar el vídeo de que hemos subido ya está no diga nada para la bravilla es como las películas esta mujer como a fiesta es está empezando la película y como ya ella la ha visto como le gusta ver las películas repetía a mí no pero a ella sí a mí te dice el final te dice el final para final mujeres pero no me lo digas ya se ha cargado la película pero otra igual que le pasa igual que a mí en esto que está hablando de aquí es mi hija y no la hay no más y mi hija es de la que está al lado tuya viendo una película y te está diciendo lo menos y ella la ha visto por lo que sea te va diciendo pues mira al final este y mira mira puede ser malo pues es bueno sí sí y si no la ha visto no para de preguntarte y qué pasa ahora y esa por qué ha hecho eso y esto por qué mamá y esto por una otra mamá tiene tiene los gemes los médicos ahí a la leche tiene los genes de su mamá bravilla por eso lo que yo digo siempre bravilla hay que intentar pasar día lo mejor que se pueda y con trima cochinita hagamos de esto eso es una cosa muy buena mucha cochinita mucha cochinita lo que te va a llevar la vida de verdad este hombre es increíble de verdad no, sí, porque verás para tragedia ya tenemos bastante pero encima irte delicioso cállate ya chiquito te vas a frotar un huevo cállate ya hombre a ver yo quiero preguntaros bravilla pregunta cómo vais con las compras de navidad habéis empezado ya o no habéis empezado alguna fravilla habrán empezado ha empezado hoy como estoy yo a menos cuarto hoy alguna fravilla habrán empezado y otras no yo, hombre, evidentemente nosotros hemos empezado con las compras de navidad ay, mi alma y yo estoy harta, miña ay, mi alma, qué pesada está todavía queda casi un mes para la navidad y ya estoy harta de navidad, miña yo sí, yo sí hasta el mismísimo Jockey de qué pasa esto a mí la mejor estación que me gusta más entre la de primavera-verano ahora que ha dicho primavera-verano me acabo de acordar porque yo tengo un amigo un amigo que le veis la cara sí y tiene lecha y de edad siempre entre unos 20 años y 60 años pues hay diferencia entre 20 y 60, eh que tío más raro, tío más feo yo, yo muchas veces se lo digo yo, ¿tú qué edad tiene? ¿20 o 60? yo estoy harta para la leche es bromita todo, eh bromita pero, ¿verdad? ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estaba hablando de la navidad? yo hablo las cosas que se me vienen por Yogi las cosas se me vienen a la cabeza es que no piensas lo dice sin pensar, niña sin pensar por cierto, estamos enfrente de obra, eh cabellar morzado Ustedes diréis ¿a ti qué te importa? yo lo sé, Leche yo lo sé pero como sí, más curioso una mosquita verde pues me gusta saber lo que ha almorzado mi familia niña no te pones algo que hay veces que yo pregunto las cosas y no pones nada y se la ayudí y ponéis todo amor y contestáis porque contigo se ríen y conmigo me contestan las cosas que le voy preguntando ah, muy bien total que yo hago preguntas y es como si se le hiciera la pared y ponle leche para ti verás como las bravillas van a poner lo que han comido hombre, pues claro que sí para no poner ninguna deuda y así afinarlo así niña a ver si nos toca la lotería extraño, no? uuuh si nos toca la lotería nos tenemos que ver nos tenemos que ver alguna bravilla bravillo quedamos en un punto en tal punto y como si toca la lotería se puede alquilo una planta de un hotel y ahí nos vamos junto a la bravilla bravillo nos ponemos ahí a estar mismísimos yo ¿de qué? de jarabito de jarabito y de todo y de jarabito una estilita preparada para por la noche ahora me veo yo a la bravilla por el pasillo por el seco 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 vosotras sabéis la que puedes formar este hombre ay mi arma ay mi arma ay mi arma y con dos jarabitos ay mi arma y yo detrás de este hombre gritando para que se estés quieto oh yo me pongo un color cierto oh a menos cuarto y como me tomo un jarabito oh y ya me empiezan a venir viboritas a la cabeza mi cochina y tal empiezan a venir cosas cada cosa de de cochinita qué bueno hablo mucho de esas cosas yo sé que soy un puerco pero y lo sano que es eso es que sano te quita te rejuvellece en la vida jajajajaj y no vale que me digan yo es que no tengo pareja eso no vale leche da igual como para da igual que de la pareja no de la pareja tú pa' ser cochinita como ustedes de la cara jajajaja o la leche tú también jajajaja no espérate Madre mía, que hombre, niña, es que no sé que ya estáis ya con él, de verdad ¿Estás haciendo? ¿También se lo va a lavar eso? ¿Lavando esto? ¿También se lo va a lavar bien más? Sí, y yo hasta que esté limpio ¿También se lo va a lavar bien más? Bravilla, pues yo creo que me voy a ir yendo ya a recoger los niños al cole ¿Ya te va? Sí Y cuando venga, voy a... Ya freyó las cosillas y voy a hacer yo las cosas Sí, cuando venga, voy a... Voy a comer, voy a recoger, y creo que me voy a echar un ratito ¿Sí? No estoy muy católica ¿Estás bien? Toma tu un ibuprofeno o algo No, no me encuentro yo como todos los días Hoy te veo yo a menos cuarto Hoy no has desayunado tú como ayer Que desayunaste cuatro donuts, dos zumos y dos sobaitos ¿Qué dices? Hoy no, hoy has desayunado menos Hoy se ha comido una tosta entera con mantequilla y jamón de yo O sea, ha tomado un café, un zumo de naranja Ha picado dos galletitas y para venir para acá una chocolatina Mentira No he desayunado Me he tomado un café y un zumo de naranja No he comido nada Tienes yo mi frío y todo Tengo las manos hiladas, mira ¡Ah! Las manos hiladas Esta mujer parece que está siempre, mira Las manos hiladas El invierno lo paso fatal con el frío Porque como se me mete el frío en el cuerpo Ya no se me va No se me va A peo, te voy a calentar yo las manos, Judy Bravilla, pues nada Yo me voy a ir ya yendo a recoger los niños al cole y cuando venga Cuando venga voy a descansar un poquito y me sentaré a editar este vídeo ¿Habéis comprado loteritas? Porque no es otra parte de la que nos ha regalado nuestra amiga María Llevamos la del trabajo de ese tío La del trabajo mío que la juegan todos los años He comprado un porco He tenido que hipotecarme para comprar la lotería ¡Eso! Se ha tenido que hipotecarme para comprar la lotería ¡Uy! ¡Mi arma! Y esa edad más mala Es que son 20 pavos, calotarías, ¿eh? Tienes mala leche Y como la compres en una tienda o en un bar o algo Son 20 o 23 Son 23 Pero es comprensible Es comprensible Cada persona tiene que... El negocio es negocio Se tiene que llevar su comisión Eso es así Exactamente Eso es así Pero... Uy, me cae un blanquito Que nos vamos ya Nos vamos ya Sí, hoy nos vamos ya Estoy hoy que no me encuentro muy bien Está fatal Pero no se encuentra bien Pero una buena siesta Y... Eso es lo que necesito Una buena siesta Un buen plato de comida Y ahora después una buena siesta Se te quita todo Y una ronquera Uy, ya, bravillas, roncay Comentario Roncay Porque yo cualquier día me joco Ya lo he dicho Sequi ronca por todos Qué manera Como yo duerma boca arriba A la mía no puede haber nadie Ya, pero la judilla está tan acostumbrada y ronquillo Que el día que no ronca No me puedo dormir ¿Tú te puedes creer eso, niña? Tomás a cinco en el copo Que se cree que no estoy Uy, qué manera de roncar Yo no sé por qué ¿Por qué vienen los ronquillos? Pero yo ya estoy acostumbrada a eso Ya no me molesta, la verdad No, pero ¿de dónde vienen los ronquillos? ¿El por qué? De la respiración ¿Será de la respiración? De los pulmones Supongo Supongo que de los pulmones De la garganta Pues no es normal No es normal Los ronquillos que yo pego Eso no es normal Pero como un becerro Cuando lo están masegando Igual Manera De roncar Miren, miren Bravillas Ya dejamos hoy aquí el vídeo No sé, la verdad ¿Cuánto tiempo habremos grabado hoy? No lo sé No lo sé Pero bueno, si es un poquito más corto Pues nada Hoy un poquito más corto Niña, todos los días No puede ser igual, ¿no? Que nada Muchísimas gracias Un día más Que mañana volveremos Nuevamente Aquí a las 9 de la noche Que aquí os esperamos Con los brazos abiertos A todos y a todas Que estáis todos Vamos Invitadísimos A que paséis por aquí Siempre Que os queremos un montón Que ya lo sabéis Y que mañana más Y mejor Así que A ver, foto para miniatura Foto miniatura Es que esta foto Después la ponemos nosotros En el En el De esto ¿Cómo se llama? La miniatura En la miniatura No, leche En la comunidad Adiós, bravilla ¡Chau! ¡Mancamos!